Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento otra más de Luisito Comunique. Ahora está en un restaurante de hamburguesas. Hace unos momentos se acaba de dar a conocer que el famoso youtuber Luisito Comunique ahora es dueño de una cadena de restaurantes especializada en hamburguesas que además vende papas, sándwiches y postres. La cadena se llama Fast Food Burgers y ya cuenta con sucursales en México, Perú y Colombia. Cabe recordar que Luisito Comunique, quien se llama realmente Luis Arturo Villar Sudec, ya tiene otros restaurantes más, tanto de comida japonesa y una cevichería. Pero ahora se va a enfocar más en comida rápida. Sería el propio influencer quien compartió en sus redes sociales, obviamente haciendo publicidad y mucha promoción, la información de su nuevo negocio. Él sobre esto ha dicho lo siguiente. Las mejores hamburguesas del mundo han llegado. Me llena de felicidad presentarles este nuevo restaurante en el que llevamos meses trabajando, Fast Food Burgers. Aseguró que la comida de su nuevo negocio es de gran calidad y así mismo expresó que no solamente tendrá sucursales en México. Y es que él comentó. Y lo más emocionante es que tenemos ya sucursales en México, Perú y Colombia. Pídalas únicamente por Rappi, enlaces en mis historias y en arroba Fast Food Burgers. Y tal cual. Ahí se venden hamburguesas, papas, sándwiches y postres. Las cuales él asegura que son de otro nivel y les van a encantar. De inmediato, decenas de personas felicitaron a Luisito Comunique. Por ejemplo, Alex Tienda le escribió, eso perro, la próxima semana compras a Coca-Cola. Poncho de Migris le dijo, eres un crack ahora en los negocios. Por ahí es, que sigan los éxitos. Berto le escribió en la publicación, señor, ¿hay algo de lo que usted no sea dueño? Juca también comentó, déjanos algo. Fausto Murillo le compartió, solo los que entrenaron juiciosos esta semana, se pueden recompensar con esas chidas hamburguesas. Los que no entrenaron, no se las merece. Además, Daniel Sosa, Juan Pazurita y Alejandro Salomón también lo felicitaron. Obviamente, millones de sus fans también lo hicieron. Felicitándolo, llamándolo Luisito el Emprendedor o Luisito el Millo. Ya que él es famoso como Luisito el Pillo y el Millo por millonario. Ahora bien, tras esto, la gente se ha preguntado, ¿cuáles son las empresas del imperio de Luisito Comunique? Bueno, él, a sus 30 años, ya tiene varias empresas. Es originario de Puebla, México y comenzó su canal de YouTube cuando tenía 21 años. Subió de todo tipo de contenido. Pero lo que más le jaló fueron sus viajes. Tiene casi 40 millones de suscriptores en YouTube. Y para muchos, es el YouTuber en español más importante de la plataforma. Ahora bien, no solo es seguido en YouTube, sino también en todas sus redes sociales. Ya sea TikTok, Instagram, Facebook, etc. Eso sí, calcular cuánto gana por ellas no es nada fácil. Y si esto es difícil, calcular sus ingresos tal cual es casi imposible. Ya que además de las redes, él gana por patrocinios. Y tiene muchos, pero también porque tiene negocios. ¿Como cuáles? Bueno. En 2019, sacó su marca de ropa, El Rey Palomo. Un apodo, el cual le pusieron sus seguidores. Con ella vende playera, chamarras, sudaderas y todo tipo de accesorios. Todo con su logo. También se convirtió en escritor y publicó un libro llamado Lugares Asombrosos. El cual rápidamente se hizo bestseller. Es decir, vendió cientos de copias. En él, relata un poco de sus viajes y muestra sobre todo imágenes que tomó en ellos. Por si lo anterior no fue suficiente, lanzó una compañía de servicio telefónico llamada Piyofon. Y la llamó la red más chida y barata. Luego, incursionó en el mundo restaurantero. Y es que dijo que había comido en un restaurante que le había encantado de comida japonesa. Y lo compró. Este era Daigo. Según el mismo cuenta, le gustaba ir todo el tiempo al lugar. Incluso casi todas las semanas iba. Y es entonces que conocería al dueño Genshin Oyakawa. Se puso a platicar con él y le dijo. Oye bro, me encanta este sitio, me fascina. Déjame comprarte aunque sea una parte de este hermoso establecimiento. Y de esta manera, se hizo socio. Luego, abrió un canal de podcast que se llama En Cortinas con Luisito. El cual en tan solo meses, tuvo millones de seguidores y millones de vistas. Y ha logrado con él, poder hablar con grandes personalidades. Como el expresidente Vicente Fox o el presidente Nayib Bukele. El cual es considerado el presidente más popular de Latinoamérica. Y es que el gobierno de El Salvador. Ahora bien, luego de esto, usó su propia marca de tequila con sabor a tamarindo llamada Gran Malo. La cual recibió buenas críticas por los expertos. Ahora bien, después de esto, abrió la cevichería peruana Bolichera 21. La cual, como su nombre lo dice, es un lugar donde se vende ceviche al estilo peruano. Y después, abrió otro restaurante más llamado Deigo Rami. Ubicado en el barrio coreano de la Ciudad de México, donde no hay meseros. Y uno pide tal cual como en Asia. Además, este nunca cierra, ya que trabaja las 24 horas. Y ahora, como ya te comenté, abrió su negocio de hamburgueses. Ah, y ha comprado casas. Esto como inversión. Incluso en Venezuela. Una casa que es increíble. Es pequeña, pero muy hermosa. Y esto es lo que se sabe. Imagínense lo que no se sabe. Felicidad, Luisito, por tanto. Esperemos, de corazón, realmente, que te vaya bien. Muy bien. Ahora que conoces todo esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo creo que esta vida es una, y se va muy rápido. Y tienes que comértela. Eso sí, y lo creo de corazón. Lo importante en esta vida no es el dinero. Lo importante es la felicidad. Aún así, si te va bien en el dinero, ¿qué mejor? O dime, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.